Mateo Garrido Leca hizo tendencia a la frase Mejor Lorna que Aprista tras protagonizar una pelea con Carla Calle. Prefiero mil veces seguir siendo Lorna que Aprista, dijo el comediante. Todos los detalles en la siguiente nota. Tras ser confundido con el periodista Mijael Garrido Leca, el actor cómico Mateo Garrido Leca se pronunció en Twitter para aclarar que no es él quien postulará al Congreso por el APRA en las elecciones del 2020. Amigos, gracias por sus buenos deseos de entrar al APRA, pero uno, yo no soy ese, dos, jamás lo haría. Recuerden que está en nosotros hacer que ese partido desaparezca en las próximas elecciones. Luego de criticar duramente al APRA en Twitter, Mateo Garrido Leca recibió una serie de comentarios. Mientras unos lo elogiaron, otros arremetieron contra él, acusándolo de generar polémica solo para promocionar uno de sus shows. Una de las más severas detractoras del cómico fue la periodista Carla Calle, quien lo tildó de payaso y Lorna por sus comentarios. A ver, don payaso, nadie del partido te ha invitado. Es triste ver que tú te tengas que colgar de nosotros para que vayan a ver tu show. Tú mismo lo escribiste en el otro tuit. Por eso es que te hacen bullying hasta en tu jato. Por Lorna. Pero la periodista no se quedó callada y le respondió con este fuerte mensaje. ¿Sabes qué eres, Mateo? Eres hijo del hermano de la terrorista Maritza Garrido Leca, a quien tu papá hasta la fue a recoger el día que salió. Imagino que también la deben mantener, ¿no? ¿Quieres deslindar de algo? Deslinda de sendero. Enemigos de los apristas. Carla. El motivo de tus ataques hacia mí responde a algo que no elegí. Mi familia. Yo no te ataqué. Opiné sobre el partido que decidiste apoyar. Cada quien tiene su forma de debatir. El ataque personal fue tu elección. La que no es tu elección es la próxima. Cuéntame tú qué opinas. ¿Crees que Calle se pasó con sus comentarios en contra de la familia de Mateo?